Bueno, vamos a empezar a ver el mejoramiento genético. Lo que se lleva en la Universidad de Zamorano, para que vean que el nivel de nosotros es tan bueno como la Universidad de Zamorano. Y voy a aprovechar lo que este doctor Matamoros enseña para enseñarles a ustedes cruzamientos. Miren, conceptos básicos, esto lo voy a ver rapidito para que vean que es todo lo que hemos visto. Conceptos fundamentales, la nutrición es importante, el manejo es importante, la reproducción es importante, la sanidad es importante, la administración es importante, la genética también. Y en genética tengo dos cosas, uno, cruzamientos, y otro que el profesor aquí le diera mejoramiento genético, que es la selección, que nosotros ya hemos visto. Y vamos a terminar todavía el capítulo 7 y el capítulo 9, que es selección y cruzamiento. Hay dos herramientas, habíamos hablado. La interacción entre todos estos factores permite a la producción ganadera ser rentable y sostenible. Genética estudio de la herencia, que es característica de importancias económicas, ética funcional, orientada a establecer programas efectivos de mejoramiento. Miren, capítulo 1, la primera fórmula que les di. Genotipo es igual a genotipo más ambiente, más la interacción genotipo-ambiente. Esto es capítulo 1. Lo mismo que yo les he dado está aquí. Fenotipo, ¿qué es fenotipo? ¿qué es característica? Capítulo 1. ¿Qué es genotipo? Fenotipo es el producto del genotipo, el fenotipo es igual, el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, más una interacción entre la genética y el ambiente. Capítulo 1, para que vean. Esto va a ser capítulo 9, heredabilidad. Les voy a explicar heredabilidad en el capítulo 9. Esperen un ratito, me están llamando los de unión y todo esto. Hola, José Ernesto. Sí, estoy en clases virtuales. Tras que salga, te llamo. Ya, perfecto. Chao. Bueno, entonces, ahí tenemos, vamos a hablar de la heredabilidad en el capítulo 9. Él les está mostrando ahí. Conceptos básicos. ¿Hacia dónde voy a ir? Les había dicho. ¿Cuáles son mis objetivos? Yo vendo al año, vendo al sobre año, vendo al año, al sobre año. Tengo que tener mis criterios de selección y hago mis evaluaciones genéticas. Y capítulo 7, que ustedes ya han debido ver, las DEPs. Aquí está, EPD, que es en inglés, DEPs en español. ¿Ven a ver? Dependiendo esto nuevamente, la heredabilidad que vamos a ver en el capítulo 9. ¿Se acuerdan de este gráfico? O ya no se acuerdan. Capítulo 1, interacción genotipo ambiente. Lo mismo que yo les he presentado, y del mismo libro que les he presentado, él les está explicando la interacción genotipo ambiente. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo bien porque hoy día he vuelto a hablar de esto como introducción a mejoramiento genético a los de genética del grupo C y D. Capítulo 1. Luego les había dicho de un graficito justo en lecheras de cómo va mejorando la producción de leche en Japón cuando entran, cuando el mejoramiento genético empezó, cuando en ganado el lechero empezó a haber mejoramiento genético. Esto es lo mismo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo mejorar? Dice. Hay varias maneras. Nutrición, pastos, forraje, manejo y obviamente genética. Hay dos herramientas que les había dicho, capítulo 2, la selección genética y los cruzamientos. La selección genética, ya hemos hablado, la selección fenotípica, los ratoncitos, todo eso en el capítulo 2. Y también en el capítulo 2 se ha hablado de cruzamientos. Es bueno que lean el capítulo 2, ahí les habla de vigor híbrido. Ya les he dicho yo lo que es cruzamientos, la consanguinidad, cómo aumenta la heterocidosidad, capítulo 4. Todo eso él también lo ve. Selección, sus ventajas, sus desventajas. Cambiar la estructura genética, buscar mayor productividad, buscar genes positivos. Hay técnicas moleculares, hay técnicas matemáticas que yo les he enseñado la evaluación, el BLAP, el modelo animal. Es genética cuantitativa, que lo ha hecho Charles Henderson y que empezó en el 50, luego en el 70 y en el 80. Absolutamente probado un ganado de leche. Resultados en mediano y largo plazo. Cambio genético es permanente y acumulativo. Miren cómo va ganando, va aumentando el valor genético de los animales siempre. Hay cinco pasos, dice, definir el objetivo de selección, qué voy a vender, definir qué características vamos a llegar, a mejorar, identificar genéticamente los animales, diseminar la genética y evaluar el progreso genético. Miren, de nuevo, fenotipo es igual a genética más ambiente más la interacción. Fenotipo, ¿qué puede ser? Litros de leche, kilos de grasa, kilos de proteína, longevidad, fértilidad, células somáticas, de todo esto hemos hablado. Medidas morfométricas, que es la evaluación lineal. Genética, el mérito genético aditivo y el DEP, capítulo 7. Y el ambiente, año de parto, mes de parto, número de parto, el ato en el que se está trabajando, días de lactancia y todo eso. Y miren, lo mismísimo que hemos visto en el CDP, peso ajustado a 205 días. Peso actual menos peso al nacer dividido entre los días por 205 más peso al nacer. Esto es pregunta de examen del miércoles, ¿no ves? El miércoles, la parte práctica es esto, es esto. Les voy a decir, ajustenme justo al destete o al año. Al que les diga al destete van a ser este. El que hagan al año, primero van a ser este, luego al año y de ahí me van a decir cuál es el mejor termino. Miren, lo que les he enseñado, lo mismo les enseñan en Zamorani. Selección genética, hay que saber el peso al nacimiento, hay que tener el peso al destete, el peso al año y el peso al sobre año. Y el peso al destete se ajusta a los 205 días. El peso al año se ajusta a los 365, ya ustedes saben la fórmula. Y al sobre año a los 550, aquí dice 540, puede variar. Nosotros trabajamos a los 550, creo, longevidad. Miren, les he enseñado yo evaluación lineal en ganado lechero. Qué altura, qué profundidad, qué patas, qué ángulo, qué todo eso. Y han visto el video de la colega del EFMURAS donde les enseña en ganado de carne. Él también enseña eso. Todo, qué cosa se puede ver, producción total, pero el porcentaje de grasa, todas las características. Miren, características lineales, 23 total en los catálogos americanos presentan 17 características. Y yo les he enseñado 16, porque la 17 piso de ubre no la vemos, pero los gringos la ven igualito. Un toro debe ser estructuralmente sano, la conciencia de un pernero, revisar, así como ya. Y aquí viene, ¿vieron? Solo les he querido mostrar que lo que yo les estoy mostrando tiene el mismo nivel que lo que ven los muchachos que estudian en la Universidad de Zamorano. De hecho, hasta el mismo libro lo estudian. Ahora voy a hablar de cruzamientos y esto va a ser la base para que hagan su monografía. Y la monografía no es para mí. Si bien yo voy a poner una nota, va a ser para ustedes la nota, pero yo quiero que aprendan. En base a lo que yo diga a ustedes, lo que tienen que decir, ah, el doctor Pereira ha dicho esto, no lo he entendido, a ver, buscaré aquí, buscaré allá, veré otra forma. O sea, medio que él ha hablado, medio, medio cantinfleado, yo quiero ver, leer, no le creo lo que ha dicho, a ver dónde está. Buscan información y aprenden sobre lo que es un cruzamiento. Apareamiento de animales. ¿Qué es un cruzamiento? Es el apareamiento de animales de razas distintas. O diferentes grados de cruzamiento de encaste buscando, entre otras cosas, complementariedad. El gir holando, el gir da rusticidad, el holando da leche. ¿Y cómo hace para aumentar eso? Porque en el capítulo 2 hay una definición bien bonita que aquí también va a salir seguro, que el ganado cruzado es mejor que el puro. ¿Sí? O sea, el ganado cruzado es mejor que el, da más leche o más carne o más fertilidad que el ganado puro. ¿Y cómo logra eso? Con el vigor híbrido o heterosis, que en el capítulo 2 también ya se los he dicho. Lastimosamente el vigor híbrido no es heredable, pero sí se puede retener. Y ahí les voy a enseñar tres formas de retener el vigor híbrido. Las ventajas es solución a corto plazo. Mi hechica, mi ganado holando da leche, pero se estresa aquí. ¿Qué hago? Cruzarle con G, vas a tener un gir holando y el gir holando no va a tener problema de calor. En nueve meses está solucionado tu problema. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta rápida la F1. Ese cruce, el, lo mejor de lo mejor del cruzamiento es la F1, que es el, el 50% holando, 50% G, ese es el mejor. ¿Saben cuál es el problema? Que no es retenible, ni es heredable. No puedo retener el 100% de la heterosis. No puedo sacar un F1 de otro F1. El F1 no se repite. Para sacar un F1 tengo que cruzar un holando con un gir, un holando con un gir, un holando con un gir, siempre. Otra ventaja, más todavía con la inseminación artificial, directamente puedo comprar, si yo tengo holando, me compro gir, semen de gir y listo. Si tengo gir, me compro semen de holando y listo. Ah no, yo aquí tengo carne, tengo criollo, le pongo nelor. Ah no, yo tengo nelor, le pongo angus. Es muy fácil de implementar a nivel de campo ahora con la inseminación. Desventajas. Tiene límite de mejoramiento, o sea, hasta ahí nomás se llega porque después va bajando. La F1 no se retiene. Y esto requiere un esquema claro y ordenado, o sea, tengo que tener todos mis datos súper bien ordenados. Y el avance que se logra no es permanente, siempre tengo que repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los cruzamientos, jóvenes, tienen un gran problema, al menos para nosotros los bolivianos. Somos desordenados. No anotamos las cosas y nos olvidamos de todo. Un ejemplo clásico de lo que pasó lastimosamente con estos cruzamientos indiscriminados es el criollo en los valles. Aquí en Valle Grande, hace unos 60, 100 años, había solo criollo. Y el criollo está bien adaptado, pero no es muy productivo. Pero no es culpa del criollo, es culpa de nosotros que no lo hemos seleccionado al criollo. Lo hemos mal manejado. Y el criollito ha sobrevivido por 500 años. Es resistente, pero no da mucha leche ni mucha carne. ¿Qué hizo el valluno? Se vino aquí y dijo, mía chica, mía este holando, cómo da de leche, me voy a llevar un toro. Se llevó el toro y lo cruzó con sus criollitas. Ahí empezó el problema. Porque no sabía que era un cruzamiento y cómo manejarlo. Antes de llevar el criollo, antes de llevar el holando, él solo tenía criollo. Todas sus vacas criollas, todos sus toros criollos. Criollo con criollo, 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 criollo. En el momento en que puso holando, nacieron sus criollos holando, ya tenía dos grupos. Los criollos puros y los media sangre. Pucha, van a disculpar, ahora me están llamando a Sosebúes por lo de... Hola. Hola, Fernando. Bien, oye, aquí estoy en clases virtuales. ¿Será que puedo llamarte al que termine? Ya. Perfecto. Ya, ahorita, ahorita hago eso. Gracias, listo, chau, chau. Ay, Sosebú. Bueno. Ya me he chipado. Entonces, el problema es ese. Ya tengo dos grupos genéticos. Antes tenía vacas criollas, ahora tengo vacas. Media sangre criollo, media sangre holanda. Y a esas, mi ojo se da cuenta. Pero si sobre esas ya... Ahora, ¿qué pasó ahí? Dos cosas, dos errores grandes. Como las F1 son lindas y los machos también son lindos por la heterosis, él usó los toros mestizos. Y el toro mestizo no es bueno usar, porque el... A ver, si yo soy un toro mitad holando, mitad criollo, mis espermatozoides deberían tener mitad de los genes criollo, mitad de los genes holando. No pasa eso, jóvenes. En teoría sí, pero un espermatozoide puede tener 60% de criollo y 40% de holando, 80% de holando y 20% de criollo. O sea, cada espermatozoide tiene una carga genética única. ¿Se dan cuenta? Entonces, usar un toro mestizo no es bueno, por la segregación mendeliana. Luego, ¿qué se tiene que hacer con esos machos? Al matadero, no usar toros mestizos. Y a mis vaquí, y luego viene el problema, ¿qué hago con mis F1? ¿Qué le pongo? ¿Criollo o le pongo holando? Le pusieron holando de nuevo y se hicieron más holandecitas y empezó a bajar el vigor híbrido y la holandecita necesita más comida y todo eso. Como ya no había vigor híbrido, otra vez volvió a bajar la mesticita holando criollo. Vino aquí, se trajo un pardo suizo. Hubo otra vez heterosis y otra vez funcionó. Luego vino y se trajo un jersey. Y después de varias generaciones, ya no tenía criollo, no tiene holando, no tiene pardo, no tiene jersey y tiene un mestizo indiferenciado que produce la misma ñañaca que el criollo. Sin desmerecer al criollo. Estoy diciendo que el criollo no produce por culpa de nosotros. Se dan cuenta. En el momento en que hago cruzamientos, yo tengo que tener el esquema claro y saber perfectamente, ah, esta es criolla pura, esta es media sangre, estos tres cuartos, este es siete octavos, este es cinco octavos, que ahorita les voy a enseñar eso. Que también es medio hasta por ahí, es charla de peluquero, porque no es así, tan matemático, ah, no, este es tres cuartos, este octavos, mentira. ¿Por qué? Porque nadie puede ver la carga genética de un óvulo o de un espermatozole. ¿Qué es heterosis? Está explicado en el capítulo 2. Se refiere a la superioridad expresada en una mejoría en el rendimiento de los animales cruzados en comparación con el desempeño de las razas puras. O sea que por la heterosis, el rendimiento de los animales mestizos cruzados va a ser mejor que de los puros. Eso está en el capítulo 2. Y aquí hay un ejemplo que da el profesor. La raza A, Angus, dice que pesa 460 libras. La raza B, Hereford, 440 libras. El promedio de las razas puras es 460 más 440 dividido entre dos, 450. Las puras. Y el mestizo da 470. O sea, el mestizo es mejor que el puro. Esperen un rato, voy a mandar un mensaje sobre lo que me ha dicho Asocebu. Buenas tardes, Evelín. Me acaba de llamar Asocebu. Ellos van a poner más dinero para el sumario, ¿verdad? Como auspiciadores. Y dicen, si por favor pudieran, el presidente de Asocebu quiere que el logo de Asocebu sea un poquito más grande, que esté ahí un poquito más grande que los demás. A ver, consulte con el ingeniero Peter y vean. Por mí no hay problema, además están poniendo 500 dólares esta vez. Así que si pueden ponerlo un poquito más grande, los de Asocebu estarían contentos. Por favor, eso hable con el ingeniero Peter. Gracias. Todos quieren figurar, ¿no? Miren, el promedio es 470 libras. 20 libras sobre el desempeño esperado. Porcentaje de heterosis, 4%. Este cálculo de heterosis, yo no quiero complicarles. Quiero que ustedes busquen y pongan el que mejor entiendan. Porque hay cada autor que pone aquí, que pone allá, que pone allá, que viene una forma. Yo quiero que ustedes me busquen cómo se calcula la heterosis y cómo se pone. Pero es algo parecido a esto. Miren. 470 menos este 450, que es el promedio de los padres, dividido entre 450 por 100. El 100% de la heterosis lo tiene la F1. Y de ahí va bajando. Ahorita vamos a ver. Luego dice que hay diferentes tipos de heterosis. Heterosis individual, heterosis materna, heterosis paterna. ¿Cuál es la individual? La del animal. La que ha ganado por ser media sangre. La materna es... Yo soy un media sangre hembra, por lo tanto tengo mejor habilidad materna. Soy muy buena madre. Y la paterna, aquí yo ya discrepo, porque un toro encastado, mestizo, o cruzado, yo no lo uso. Él es muy bueno comparado con los puros. Pero aquí el profesor no está explicando que un toro mestizo va a tener segregación mendeliana. Un toro mestizo te puede dar hijos bien bonitos, bien feos, bien productivos, muy poco productivos. O sea, cualquier cosa. El nivel de heterosis. El nivel de heterosis está determinado por el grado de diferencia entre las razas. O sea, ¿qué significa? Mientras más alejadas las razas, mejor. Más heterosis va a haber. ¿Sí? Mientras más... O sea, por ejemplo, si yo cruzo un holando boliviano con un holando argentino, no hay mucha heterosis. Si cruzo un holando con un yir que ha venido de la India, ahí sí hay mucha heterosis. Eso quiere decir. ¿Sí? Esto es también capítulo 2. Complementariedad de las razas. Habilidad que tienen dos o más razas de aportar características deseables a un cruce para producir una progenia con mejor rendimiento. Cruzo un yir con un holando, me va a dar un chirolando que va a producir más leche que el yir, pero va a ser más resistente que el holando al calor. Los mestizos y las razas compuestas tienen la habilidad de ofrecer ambas, la complementariedad. Y yo no sé si la uniformidad. Esto tarda mucho tiempo. Los brasileros lo hacen muy rápido. Los argentinos todavía son, creo, un poco más centrados en eso. Uniformizar la progenia en los cruzamientos lleva mucho tiempo. ¿Se observa poca reducción de la heterosis comparada a los cruces de progenio de toros puros? ¿Se observa poca reducción en la heterosis comparada a los cruces de progenio de toros puros? No entiendo qué quiere decir eso. ¿Se producen crías con una composición racial similar? Tengo mis dudas y se simplifica la ejecución del sistema de cruzamiento. Miren, el problema es cómo manejar la heterosis. Si estoy diciendo que la F1 no, quiero que no baje la F1, ¿cómo voy a hacer para que no baje la F1? No hay cómo. Pero voy a hacer ciertas maniobras que les voy a enseñar para mantener la heterosis en un 66%. Aquí miren, por ejemplo, estos son los terneros puros. Estos son los cruzados. Puro, tienen lo del puro más la heterosis, el vigor híbrido individual, lo que él gana por ser mestizo. Y sobre eso se le puede sumar lo que le aporta la mamá si la mamá es mestiza. Por ejemplo, este es un ternero puro solo. Este ya es cruzado, pero hijo de una mamá mestiza. La mamá tiene un vigor híbrido maternal súper, súper bueno. O sea, que lo va a criar tan bueno que le va a aumentar todo este peso, fíjense. Eso quiere decir esto. Y aquí viene lo mío. O sea, hasta ahora, ¿qué es lo que tiene que tener su monografía? ¿Qué son cruzamientos? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? Después de eso tiene que haber qué es vigor híbrido y cómo se calcula el vigor híbrido. Sí, eso es lo que tienen que ver. Y luego, los sistemas de cruzamiento. ¿Cómo hago para mantener ese vigor híbrido? Y aquí yo enseño tres. Aquí están dando cinco. Pero sí podrían ser o tres, seis están dando. Uno, yo enseño primero el cruzamiento absorbente. Es el más fácil de entender. Luego, el alternado. Luego, el rotacional, industrial o terminal. Este yo lo cruzo, lo explico como uno. Y aquí yo no sé por qué rotacional, industrial o terminal y ponen lo mismo. Dos, tres, cuatro, para mí es lo mismo. Sería absorbente, alternado y rotacional. Y este es entre líneas, es un alternado débil, vamos a decir, holando, holando cruceño con holando, con holando cochabandino. ¿Se dan cuenta? Para mí es entre líneas eso. Para mí los más importantes son absorbentes, alternados y estos juntos, rotacionales, industriales o terminales, uno solo. Y sí pondría este que es cruzamiento de hacer una amalgama genética, una nueva raza. Los cruzamientos pueden servir para hacer una nueva raza que se llama sintética. Él le llama composites, pero es sintética. Y eso surge del cruzamiento alternado. Por ejemplo, el gil con el holando, a la larga van a formar un gil holando, pero es a la larga, no como los brasileros dicen cruce un holando con un gil y luego el gil holando con este y el gil holando con gil holando, el gil holando, mentira. ¿Ya? Eso les voy a explicar. Bueno, a ver, ¿cómo hago? Hasta aquí, primero voy a explicar el cruzamiento absorbente. No sé si como lo hace él o como lo hago yo. ya, primero como lo hace él y después vamos a pasar al otro. El primer cruzamiento que les voy a enseñar es el absorbente y su nombre lo dice absorber una raza por otra. No quiero esta raza, quiero esta otra. Y es relativamente fácil y sencillo. Miren, ya no quiero criollo, quiero ángulo. ¿Está bien? Y el mejor ejemplo y lo tengo ahí para que lo bajen es un cruzamiento absorbente que se ha hecho en el Beni y está documentado científicamente y técnicamente y en la internet del doctor Place en Estancias Espíritu, pongan, busquen, aunque está ahí para que lo descarguen, donde se ha hecho de criollo a Brahman y se demuestra con números cómo se ha hecho el cruzamiento absorbente. Muy bueno. ¿Cuál es la diferencia del profesor Zamorano conmigo y con los bolivianos? Que este cruzamiento absorbente llega al puro por purificación que es el 15-17 y seis. Nosotros llegamos al 31-32 que le llamamos puro por cruce porque es un cruce que estoy haciendo. O sea, una generación más. Les explico cómo es bien fácil. Señores, yo tengo mis machos y mis hembras 100% criollo. Ya no quiero criollo, quiero ángulos. ¿Qué hago? Elimino los toros criollos. No quiero ni un toro criollo y se quedan solamente mis vacas criollas. Y pongo toros puros angus. Aquí están, negros, angus. Estos son los toros angus sobre mis vacas criollas. Y voy a tener la primera, la más famosa y la única y la mejor F1. Esta no miente porque esta de verdad tiene un medio de genes angus y un medio de genes criollos. Esta es la F1. y esta es la que tiene el 100% del vigor híbrido. Va a ser mejor que el criollo y mejor que el angus. Y van a ser las mejores madres porque van a tener muy buena habilidad materna. ¿Está comprendido hasta aquí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ok. El problema es ¿qué hago con esta F1? ¿Le pongo un angus? ¿Le pongo un criollo? En este problema, en este cruce de absorción no tengo ese problema. Yo sé que hasta esta hembrita cuando ya crezca y esté lista para cubrirse le voy a poner un angus. Aquí está. El angus es 100% puro. Le pongo un angus y van a ser una hembrita tres cuartos angus. Tres cuartos angus y un cuarto criollo. Le pongo a esta hembrita tres cuartos otro toro angus y va a tener apenas un octavo de criollo. Miren, va bajando un octavo de criollo y va a tener siete octavos de angus. Le pongo otro toro angus cuando ya ya se disponga y va a quedar apenas uno de 16 criollo y 15 16 de angus que ellos le van puro por purificación. Y yo le pongo aquí otro toro angus y voy a tener el 31 32 que para mí es el verdadero puro por cruce. Ya es un animal puro angus cruzado. Miren, he absorbido la raza criolla por la raza angus. Fácil, ¿no ve? Solo elimino los toros criollos y pongo toro angus toro angus toro angus para siempre hasta llegar a un angus puro. ¿Cómo les explico esto? Les voy a explicar de esta forma yo. Les voy a explicar de esta forma porque si no ¿Están viendo esa pizarra? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Primero vamos a ver el cruzamiento absorbente y miren aquí yo tengo esto tengo el inicio al inicio que yo tengo tengo todo voy a poner toros eh drama o toros nelor para más fácil nelor ni eso puedo escribir nelor sobre sobre cruzamiento con cruzamiento cruzamiento con mis vacas criollas he hecho eliminar he eliminado todos mis toros criollos y ahora voy a poner un cruzamiento de nelor por toros nelor con mis vacas criollas y voy a sacar la famosa F1 la famosa F1 es la que tiene y aquí voy describiendo media sangre nelor media sangre triolla esa es la verdadera y esta es la única que tiene el 100% de heterosis 100% de heterosis es esta la F1 la F1 es la que tiene 100% de heterosis ahora los machos F1 los machos F1 se van a ir al matadero no voy a usar pero las hembritas media sangre nelor media sangre criollas las utilizo ¿para qué? para sacar la F2 y la F2 va a ser 1 sobre 1 es el toro nelor un toro nelor puro un 100% 1 sobre 1 es 1 100% sobre las paquinitas media sangre y eso me va a salir un 3 cuartos nelor y aquí le voy a poner un cuarto criollo y la heterosis va a ir bajando va a bajar ¿saben a cuánto va a bajar esto? al 50% harto va a bajar luego tengo la F3 que va a ser otro toro otro toro nelor 1 sobre 1 sobre mi vaquita 3 cuartos y el resultado va a ser un 7 octavos nelor y la heterosis va a bajar a un 25% está bajando la F4 cuando preña estas vaquitas voy a tener yo un 1 un nelor ahora las voy a cruzar con la 7 octavos y voy a tener lo que él llama ya el puro que yo todavía no le llamo puro 15 16 avos nelor y la heterosis va a bajar a un 12% 12.5% y hoy ya llego recién a mi puro por cruce que es la F5 a esta yo le llamo puro por cruce va a tener un 1 y este va a ser va a cruzarse con el 15 ay a ver que he hecho en medio tres cuartos aquí recién aquí estoy mal 15 16 no ve se va a cruzar con este 15 16 y va a obtener el 31 32 este 31 32 es el puro por cruce de este con este va a salir el 31 32 pero la heterosis va a bajar ya a un 6% qué significa esto bajar la heterosis y lo vamos a ver va aquí me voy a inventar el peso al destete el peso al destete así es miren para que entiendan dice que el nelor al destete pesa estoy inventando ya no es 200 kilos y el y el criollo dice que pesa 150 ok la f1 va a pesar 230 kilos más que el nelor y mucho más que el criollo la f3 que baja su heterosis va a llegar a 215 kilos todavía más que el nelor y mucho más que el criollo en la f4 ya va a empatar casi va a empatar 205 205 casi igual pero más que el criollo y ya en la en la f5 en la 31 32 va a ser igual como ya está absorbido va a ser 200 205 o sea el puro por cruce es prácticamente ya un nelor ¿se dan cuenta? obviamente va tal vez aquí le he puesto muy bajo al 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 no hay no hay tanta la diferencia son 20 kilos más que el nelor y eso puede hacer la diferencia en miles de cabezas ¿verdad? pero miren el mejor animal es este el mejor animal es el f1 este f1 aquí me había equivocado el f1 es que debía haber puesto 230 el f1 es 230 el f2 215 el f3 2265 el f4 200 y aquí el f5 también se mantiene por ahí porque ya está casi puro ¿se dan cuenta? ¿qué he hecho aquí? he cambiado ya no tengo criollo tengo solo nelor ¿cuántos años de trabajo significa esto? 1 2 3 4 5 5 generaciones no son años y cada generación hasta que crezca para son por lo menos 1 2 3 4 5 son unos 35 años de trabajo aquí en esta tablita ese es el cruzamiento absorbente voy a eliminar las razas criollas y me voy a quedar con el nelor y lo mejor es el f1 que es el más pesado luego a medida que se van volviendo nelor va bajando el peso y va igualando a lo que es un nelor puro y el criollo va desapareciendo si ponemos en porcentaje aquí un medio es 50% a ver se los voy a poner aquí un medio medio igual 50% luego luego hemos dicho tres cuartos es 75% luego hemos dicho que sigue tres cuartos siete octavos y si dividen en su en su teléfono en su calculadora siete dividido entre ocho cuánto es cero coma ochenta y siete doctor cero coma ochenta y siete por ciento ya es de sangre nelor y obviamente aquí es menos 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 el criollo luego qué número seguía ya no se acuerdan 15 sobre 16 igual cero noventa y tres y por último qué número era el último treinta y uno treinta y dos y si dividen treinta y uno dividen entre treinta y dos el cero noventa y siete por ciento es nelor miren aquí antes era cien por ciento criollo aquí era cincuenta por ciento nelor setenta y cinco por ciento nelor ochenta y siete por ciento nelor noventa y tres y en la quinta generación casi el cien por ciento es nelor el doctor Pedro Rojas el doctor Ortiz les va a decir cuál cuál de estos sigue cuál es el tres octavos siete octavos yo les voy a enseñar una bien facilita para que para que no se lo aprendan a ver vean tengo un medio cuál es el que sigue tres cuartos ya ahora cuánto es dos más uno tres qué le sigue al tres qué le sigue al tres cuatro miren tres cuartos cuánto es tres más cuatro siete siete qué le sigue al siete ocho miren aquí está cuánto es siete más ocho quince qué le sigue al quince dieciséis aquí está miren no tienen que aprender sólo de mi amor cuánto es quince más dieciséis qué le sigue el treinta y uno treinta y dos aquí está se dan cuenta no tienen que aprender sólo de memoria cuál es el siguiente número sesenta y tres sesenta y tres sobre sesenta y cuatro y cuánto de sangre en el or va a tener ese animal dividen sesenta y tres en sesenta y cuatro cuánto cero noventa y ocho casi cien por ciento y por último cuál es el siguiente número a este sesenta y cuatro sesenta y cinco no no uno uno más dos tres 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 más cuatro siete siete más ocho 127 127 127 es 0.65 128 y cuánto es 127 dividido entre 128 0.99 nunca vamos a llegar al 100 pero miren aquí había 50% de sangre menor y 50 de criollo aquí había sólo 25 de criollo y 75 aquí solamente había 13 de criollo y 80 aquí ya solamente hay 7 de criollo y 93 aquí sólo hay 3% de criollo y aquí hay 97 en el hora aquí hay 2% de criollo y aquí hay un 1% de criollo entonces tengo un cruce absorbente de meló de ya no tengo criollo ya no tengo criollo y tengo un puro por cruce puro por cruce menor entendido ese es el cruzamiento absorbente es bien fácil y más cuando ya se los he explicado ahora vamos al otro y para el otro vamos de nuevo a la presentación uy ¿dónde está mi presentación? ¿por qué no hay? ahí está ya aprendí listo ahora ya les he explicado alguna pregunta de absorbente está claro ¿no es? ok vamos aquí está miren el cruce absorbente fíjense miren utiliza toros melor toros melor toros melor primero melor con criollo y van a hacer la vaquita los machos se van al matadero no uso machos solo se quedan las hembras mitad melor mitad criollo lo cruzo con un con un melor y va a tener 75% melor 3 cuartos 25% criollo lo cruzo con un melor y va a tener 87% melor y 12% criollo tengo un medio 3 cuartos 7 octavos luego viene el 15 16 y luego el 31 32 y miren como baja la heterosis 100 50 25 12 a la mitad a la mitad a la mitad porque voy utilizando un toro puro o sea voy a ir voy a cambiar de esta raza a esta raza ese es el absorbente él habla primero de rotacional yo voy a ir al cruzamiento ¿dónde está el cruzamiento? ¿dónde está el alternado? a este el otro es el alternado y miren en el otro usaba un toro el mismo toro el mismo toro ahora los cruzo tengo aquí el holando y le pongo el y y voy a tener el girolando 50 50 la hembrita el macho al matadero ahora ya no le voy a poner el gir le voy a poner el holando por lo tanto cambia hay un 75% de holando y un 25% de de gir a este le voy a poner otro toro ¿cómo era? holando gir holando gir holando holando gir a este es el gir el gir le pongo a este y ahora obviamente va a haber 50% de gir más este otro más 12 va a haber gran cantidad de gir y baja la cantidad de holando le pongo el holando y otra vez vuelve a ser gran cantidad de holando y poca cantidad de gir entonces voy alternando alternando toro y miren como cuál es el objetivo de alternar la heterosis no va bajando 100 50 luego se mantiene en 67% ¿cuál es el problema de esto? que yo tengo que saber que esta mi vaca es 100% holando esta es 50% holando esta es 3 cuartos holando esta es al revés es 3 más de 3 cuartos gir y esta es más de 3 cuartos holando o sea tengo un grupo genético 2 grupos genéticos 3 grupos genéticos 4 grupos 5 y así va a seguir saliendo tengo que saber bien a qué grupo tiene que ir el toro holando y a qué grupo tiene que ir el toro gir por ejemplo el toro gir es para el holando puro y para este y para el hijo de este para este en cambio el gir es para este para este y para este se dan cuenta el alternado va cambiando de raza y va modificando miren el único media sangre es este en cambio este 3 cuartos ya tiene 75% de holando este al revés 75% de gir este más de 75% de holando van cambiando van alternando lo bueno de esto es que la heterosis no va bajando nunca voy a tener voy a tener un gir holando siempre un gir holando el final va a ser una raza sintética gir holando pero después de mucho tiempo porque yo no puedo usar ahorita les voy a mostrar como ellos dicen use un toro media sangre use un toro tres cuartos mentira un toro media sangre no va a dar espermatozoides 50% holando 50% va a dar espermatozoides 70% holando 30 gir 30 holando 70 gir 80 20 90 10 50 50 50 50 también pero cual de esos espermatozoides va a preñar a mi vaca ni idea no se sabe o sea que eso es bonito para nosotros los que enseñamos nos creemos mucha cosa voy a molestar a los alumnos con 100% 50 67 que hagan los cálculos mentira esto es en pizarra porque un toro un espermatozoide de un toro mestizo no va a dar no va a dar todos sus espermatozoides 50 hablando 51 queda claro si el toro ok no usen toros mestizos y el tercero es el cruzamiento de tres razas que lo voy a explicar con este que lo hace cuatro pero me gusta más este el cruzamiento rotacional industrial o terminal este me olvidaba este generalmente se usa en lechería girolando 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 este se usa en carne y ahora van a ver por qué tengo el nelor el nelor es bueno y adaptado al calor pero la calidad de carne no es buena la mejor calidad de carne es del angus entonces se ha cruzado que voy a hacer yo a mi nelor y se llama rotacional porque son tres razas industrial porque es para sacar carne y terminal porque machos y hembras se van al matadero tengo mis hembritas nelor y las cruzo aquí en este caso con un jerefor vamos a suponer que es un limusín yo asumo que es un jerefor pero lo vamos a cruzar con un limusín ¿por qué? porque el limusín da más leche da más estructura ósea y voy a tener la reina de mis reinas las hembritas F1 50% nelor 50% cimental los machos al matadero esta hembrita es una hermosura porque va a dar harta leche tiene buena habilidad materna y me va a destetar hermosos terneros como es una super hembra la cruzo con un angus que el angus es el rey de la calidad de carne y me va a dar un ternerito que me lo va a cuidar muy bien esta vaca que es mitad nelor mitad cimental que además es lechera y que tiene buena habilidad materna y tiene 100% de heterosis me va a cuidar a la joya de mis terneros que va a ser 50% angus calidad de carne 25% cimental 25% nelor o sea el nelor un poquito pero con eso me da resistencia en cambio el 50% del angus más el 25% del cimental me dan calidad de carne ahí termino esto ya no hago yo ahí termino todos estos machos y hembras se van al matadero y yo gano harta plata porque son animales carniceros y con resistencia al calor aquí pone otra vez otra raza ya tiene pucha 37 87 pero ya mucho chiverío ¿saben qué? mucho chiverío mucha locura con tres razas es suficiente cimental sobre nelor la media sangre con un angus todo al matadero y siempre gano plata calidad de carne adaptación ¿cuál es el problema? que siempre tengo que tener reposición de mis hembritas nelor total el C aquí no necesito toro simplemente semen de cimental y semen de angus y ese es el rotacional y mantiene también el vigor híbrido porque si se dan cuenta este tiene 100% de vigor híbrido como le estoy poniendo otra raza aumenta también el vigor híbrido no baja aumenta un poco porque son una raza con otra raza con otra raza el vigor híbrido aumenta y el último es las razas artificiales sintéticas ¿cómo hacer una raza sintética? y aquí nos dice miren las razas ¿dónde está? aquí está ¿cuál es una raza sintética? el brangus braman con angus raza sintética formada en el estado de Oklahoma Estados Unidos que se cruza entre las razas braman que aporta resistencia a condiciones tropicales y angus calidad de carne y eficiencia reproductiva la formación de esta raza ¿cómo hago un brangus? con mucho tiempo con mucha paciencia ¿cómo hago una raza sintética? ¿cómo hago un girolando? con mucha paciencia con muchos datos porque muchos F1 o F3 no van a ser buenos y tienen que eliminarse tengo que tratar de uniformizar y sacar un 5 octavos brangus eso nos lo dicen facilito aquí pero lleva mucho tiempo miren hay dos métodos yo me quedo con el método 2 el método 1 es una locura miren dice cruzo un brahman con una hembra angus o al revés y tengo el verdadero el mejor de los mejores 50% brahman 50% angus ¿ok? y por el otro lado dice cruzo un angus con media sangre o sea un mestizo la cruzo hasta angus aquí ya está el error para mí porque el espermatozoide de este toro no va a ser 50 brahman 50 angus por lo tanto esto es mentira ah si cruzo un 100% angus 50% va a ser angus más la mitad de estos 50 75 25 mentira esto es mentira no me va a salir así uno me saldrá de 100 y eso lo ha demostrado la genotipificación justo con los brangus vinieron aquí tenían un 5 octavos brangus y mi amigo que es genetista genotipificó y no era 5 octavos tenía 95% de angus 5% de brahman así que ahora con la genotipificación esto va a cambiar los cruzamientos van a ser mucho mejor estas mentiras zootécnicas que les enseñábamos y nos enseñaban se van a se van a ver que son mentiras porque no hay ningún espermatozoide o habrá uno entre un millón de espermatozoides que es 50-50 los otros son 80-20-70-30-90-90-10-99-1 ¿verdad? por lo tanto no puedo usar un macho mestizo y dice para sacar el 5 octavos a ver dividan 5 entre 8 ¿cuánto es? 0,62 aquí está ¿ve? el 5 octavos es que quiero tener 62% de angus para sacar el famoso 5 octavos brangus lo que queda que es 30 y pico por ciento 35% brahman dice que cruzando el media sangre con este hijo que ha salido de este otro media sangre sale pues de 62 cierto matemáticamente sí asumiendo que este espermatozoide fue 50-50 cosa que es poco probable este va a tener 75 angus la mitad de 75 es 37 y este que es 50% este sí es 50% pero oye cuando voy a usar este otra vez es lo mismo no va a salir un espermatozoide 50-50 asumiendo que va a salir 50% de este 50 es angus 25 37.5 más 25 sale los 62 pero eso es en pizarra en papel el papel acepta todo la vida real por la segregación mendeliana esto es mentira este sí en cambio se puede hacer tengo un toro brahman y un toro angus un toro brahman una vaca bangus y salen las hembritas f1 sí hasta ahí es el primero tengo hembritas f1 esa es la verdadera esa hembrita f1 la cruzo con un brahman ahí sí yo puedo decir que la próxima generación es 75% brahman y 25% angus más o menos siempre y cuando el óvulo de esta vaca sea 50 brahman 50 angus fíjense a más o menos pero ya como me dio le pelado y no sé le cruzo con otro puro ahí no le pelo ahí no le pelo este tiene 100% por lo tanto aquí va a tener 50% más la mitad de esta colita 62 este no lo aconsejo y este es el que más o menos aconsejaría pero hay que hacer por varias generaciones hasta estabilizar el 5 octavos cosa que cuando cruce 5 octavos con 5 octavos salga 5 octavos esa es una nueva raza pero para eso hay que hacer muchos datos mucho cruzamiento hacer mucha genealogía hasta sacar las razas sintéticas y miren no es fácil pero se han obtenido el Santa Gertrudis es 5 octavos Shorthorn 3 octavos brahman en Estados Unidos el Brangus 5 octavos brahman 5 octavos angus 3 octavos brahman en Estados Unidos el greyman 5 octavos murray gray que es un angus gris con 3 octavos brahman en Australia el Brafford es 5 octavos Hereford 3 octavos brahman el Charbray 5 octavos charolais 3 octavos brahman en Estados Unidos el Beefmaster ya tiene 3 razas 25% Shorthorn 25% Hereford y 50% brahman el Simbra 5 octavos cimental 3 octavos brahman y este es el Rockmaster que tiene ya brahman Shorthorn Hereford esa es la forma en que se producen las razas sintéticas usando cruzamiento y la Girolando también es una raza artificial miren esta es una Girolando pero tiene la media sangre luego viene la tres cuartos luego hace el cruzamiento alternado hasta llegar otra vez al 5 octavos lo demás esto es cálculo de la heterosis se los dejo para que ustedes busquen y vean y pongan la que mejor entienda porque si aquí les digo va a ser diferente mensajes para llevarse a casa selección y cruzamiento son dos herramientas genéticas selecciones permanente y cumulativa a mediano plazo cruzamiento a corto plazo temporal y nunca acaba si usa cruzamiento sepa qué hará con la segunda y tercera generación hacia dónde voy a ir al matadero a una nueva raza una raza sintética mantener el 62% la heterosis la heterosis no compensa el uso de reproductores no mejorados o sea si utilizo toros malos ni la heterosis me va a ayudar un programa de mejoramiento genético requiere la medición de poblaciones sí o sí tengo que medir las poblaciones un programa de cruzamiento puede retener el programa de cruzamiento lo que yo utilice puede retener el vigor híbrido el mejor vigor híbrido es la F1 100% de la heterosis la F2 la F3 han visto como va bajando ¿está? con eso jóvenes tienen para hacer su monografía de cruzamientos tienen 30 días para hacerlo de cruzamiento de cruzamiento de cruzamiento de cruzamiento